¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí en esta dirección, reitero, en Soberanía Nacional al 150. Bueno, ¿qué se está buscando y qué se están allanando en estos diferentes domicilios, Joana? Y le conto también a todo el noroeste argentino. Bueno, esta investigación está girando en torno al líder piquetero Carlos Barraza, muy reconocido de aquí de la provincia del Chaco, en donde por estas horas pesa una orden de detención. Hay orden de detención para Carlos Barraza, en estos momentos está prófugo de la justicia y de la policía de la provincia del Chaco. Aparentemente lo que tiene que ver con esta investigación gira en torno a lo que tiene que ver con lavado de activos y aparente enriquecimiento ilícito. Nosotros estuvimos hoy temprano en uno de los asanamientos allí en el barrio La Rubita, de aquí de la ciudad de Resistencia, en donde funciona una especie de fábrica de elementos de limpieza, ya sea trapos, trapos rejillas, trapos de piso y otros elementos de limpieza, en donde esta fábrica, propiedad obviamente de Carlos Barraza, había sido allanada en su momento. Cerca de las 10, 10 y media de la mañana, terminaba justamente el allanamiento allí en ese lugar, en donde se habían secuestrado diferentes elementos de interés, como ser computadoras, como ser CPU, como ser monitores. Se habían secuestrado también diferentes herramientas, como balas, rastrillos, un gran grupo electrógeno de bastante importancia y una máquina también importante para realizar una especie de pozo, para cavar pozos, digamos. Técnicamente no conozco el nombre, pero es una máquina que también se ha secuestrado. Eso es lo que se han llevado justamente de ese o uno de esos allanamientos que se ha llevado en la mañana del día de hoy. Aquí en este lugar, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo Daniel Insaurralde que nos acompañe, es una especie de estacionamiento o algo por el estilo. Sí. Algunos vecinos indican que adentro de este lugar había cerca de 18 camionetas. Ahora hay solamente una. Aparentemente los movimientos en la mañana de hoy eran importantes para sacar las camionetas de acá adentro. Como ustedes pueden ver a través de la imagen que está haciendo nuestro compañero Daniel, se puede ver una camioneta Volkswagen Amarok con el capó levantado. Sí. Antes de que llegue la policía a este lugar, estaban apostados los agentes de la comisaría séptima aquí de la ciudad de Resistencia y hasta hace un rato nada más estaba el jefe de la policía de la provincia, Fernando Romero. Antes de que llegue la fuerza provincial, aparentemente estaba Carlos Barraza, el principal implicado en todo esto acá en este lugar y no sabemos si con alguna información o algo se fue antes de que llegue la policía. Te escucho, Joana. Marco, vos decías que habían 18 camionetas aparentemente ahí, pero ¿quién la sacó? ¿La sacaron antes de que llegue la policía o la sacó la policía al llegar? Sí, sí, Joana, sí. No, 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 Joana. Bueno, bueno, aparentemente la sacaron antes de que venga la policía. Sí, había un dato ahí entonces. Acá aparentemente trabajaban bastantes personas. Era una especie, ¿cómo perdón? Había un dato ahí entonces. Si estaban por allanar, rápidamente, minutos antes, lograron sacar 18 camionetas. Uno no quiere pensar mal, ¿no? Pero pareciera que se habría filtrado alguna clase de información. ¿Sabés qué pasa, Johanna? Toda la provincia, toda la fuerza provincial lo está buscando en estos momentos a Carlos Barraza y los allanamientos empezaron desde las 6 de la mañana Obviamente Barraza conoce mucha gente y mucha gente lo conoce también a él con lo cual le habrán avisado Mirá, te están buscando por diferentes lugares, por diferentes domicilios y aparentemente Barraza se encontraba hoy a la mañana acá en este lugar y cuando se enteró de esto, bueno, obviamente salió corriendo Es más, por la imagen que nos mostraba recién nuestro camarógrafo Daniel la camioneta la han dejado con el capó abierto Evidentemente estaban trabajando en esta Amarok que fue la última que quedaba acá aparentemente no se la pudieron llevar por eso porque tenía algún desperfecto mecánico estaban intentando repararla para llevársela cuando les llegó el dato seguramente a Carlos Barraza y salió volando de acá, de este lugar Después de eso, obviamente vino la policía y se está montando un operativo para poder ingresar Bien, sacaron otras 17 estamos hablando de una logística importante también por parte del movimiento social de disponer 17 choferes para hacer desaparecer 17 vehículos ¿Estos vehículos se sabe si estaban a nombre justamente de este líder, de este movimiento social? Mirá, no se sabe todavía, Johanna eso si estaban a nombre de él si estaban a nombre de quién en realidad lo que sí se sabe y lo que me han confirmado a través del jefe de la propia policía de aquí de la provincia del Chaco, Fernando Romero es que esta camioneta ámaro que se encuentra acá han podido verificar la chapa patente y esta camioneta está con pedido de secuestro es parte justamente de la investigación que se está llevando a cabo hoy por hoy por la fiscalía número 10 de la fiscal Lilian Irala que es la fiscal que está llevando a cabo esta investigación en la justicia ordinaria de aquí de la provincia del Chaco no se descartan, me han comentado desde la propia justicia y desde la propia policía que comience a intervenir también la justicia federal en todo esto por los delitos que se están investigando son delitos presuntamente de lavado de activos y de asociación ilícita y también de enriquecimiento ilícito son todos delitos del ámbito federal con lo cual no se descarta también que la justicia federal también pueda llegar a intervenir en esta causa por el momento se está llevando a cabo en la justicia ordinaria a través de la fiscalía 10 de la doctora Irala que está investigando todo esto reitero en esta mañana acá adentro de este portón de chapa acá estaba Carlos Barrasa en la mañana del día de hoy Carlos Barrasa está siendo intensamente buscado por la policía de la provincia del Chaco en la jornada del día de hoy y tiene pedido de captura bien Marco por último consultarte se sabe que se ha encontrado en las otras propiedades allanadas y si son también de Carlos Barrasa o pertenecientes al movimiento esta que nombrabas en Margarita Belén y en Puerto Vilelas mira la información que nosotros tenemos Joana es que acá en Resistencia también se allanó la casa de la esposa de Barrasa y la casa de la madre de Barrasa hay un aparentemente en el barrio Barberán si no me equivoco había otro allanamiento acá en Resistencia y parece que las las propiedades tanto de Vilelas como de Margarita Belén pertenecerían a la fundación de Carlos Barrasa con lo cual bueno son muchos lugares para allanar muchos lugares a donde puede llegar a estar justamente este hombre que está siendo intensamente buscado por estas horas aquí por la policía de la provincia del Chaco y por supuesto también por la justicia provincial bien bueno a las 17 horas puede que haya una conferencia de prensa para que se conozca todo lo secuestrado era la información extraoficial si exact exactamente Johanna si por la tarde todavía no estaba bien confirmado el horario pero se espera que en la plaza de armas de la escuela de la policía de la provincia del Chaco haya una conferencia de prensa conjuntamente con el ministro de seguridad de la provincia Mitkovic para poder contabilizar y dar a conocer a la sociedad todo lo que se ha secuestrado en la jornada del día de hoy algo ya lo vamos anticipando que es obviamente esta camioneta que una vez que ingresen la van a secuestrar también hay otro vehículo que es un pequeño un pequeño Renault un Renault Cawid que seguramente también puede llegar a secuestrarse y todos los elementos que les mencionaba hoy a la mañana que tenían que ver con computadoras monitores grupos electrógenos herramientas eso solamente de dos allanamientos imaginen también las otras cosas que pueden encontrar en el resto de los allanamientos de esta mañana de día viernes todo eso va a ser exhibido en la plaza de armas justamente de la escuela de la policía en la tarde de hoy en esta conferencia de prensa que reiteramos todavía no se ha conocido oficialmente el horario pero va a ser en la tarde del día de hoy ¡Gracias!